Amigos y amigas del Turf Joven, bienvenidos a un nuevo capítulo, nuevo martes del Turf Joven y en primer término vamos a ver las mejores carreras de la semana con notas a los ganadores arrancando por el clásico América, grupo 2 sobre 1600 metros en el hipódromo de San Isidro donde ganó muy pero muy fácil Intense For Me, defensor de Estud, Toro Quemero que seguramente irá en busca del gran premio Estrella Smile Luego tendremos el gran premio Vicente Dupuy sobre 2400 metros en el hipódromo La Punta, San Luis donde en un final electrizante se impuso el Tordillo Noble Special Dubai Hablamos con su joque Maximiliano Acerito que nos comentó los detalles de la victoria Posteriormente el clásico Eduardo Jara sobre 1000 metros en el hipódromo de San Isidro donde se impuso Maranelo con la conducción de Juan Carlos Chupino Noriega el clásico Farnesio sobre 1400 metros en la pista vegetal del hipódromo de San Isidro donde ganó Chato Ranta y por último el Handicap Resuello donde se impuso Cuyveler Estas carreras obviamente con notas a los ganadores Posteriormente vamos a tener una entrevista con el joque y aprendiz Pablo Aramis Cápara Una entrevista dinámica y donde hablamos sobre sus inicios, su actualidad y entre otras cosas muy interesantes Volvió Facundo Coria, volvió a competir luego de esa rodada, luego de unos meses Volvió y se llevó una linda victoria junto a Salita y hablamos con él sobre su regreso y sus expectativas para este año Y por último las mejores carreras del hipódromo de Villa María a cargo de nuestro compañero y amigo Mariano Telio y le enviamos un saludo a Marcos Rodríguez, presidente del Jockey Club Villa María Que siempre se muestra con mucha predisposición y buena onda con nosotros Así que sin más nada que agregar, los invito a que disfruten de una nueva edición del Turf Joven Como siempre, 30 segunditos de pausa y está disfrutando de las mejores carreras de la semana Adelante Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré Y como les dije la semana pasada, todos los que me iban a comentar desde donde nos miraban Les iba a mandar un saludito y arrancamos por Marco Fiel, un gran seguidor del Turf Joven Que nos mira desde Corrientes Nos manda un saludo y nosotros también le mandamos un gran abrazo a él y a toda su familia También Alberto Soto, otro gran seguidor de nuestro programa Vive en provincia, trabaja en ciudad, un tipo laburador obviamente Y nosotros le mandamos un gran abrazo y te agradezco Alberto Por siempre estar mirando del otro lado mi programa Siguiendo por Mercedes Marcano Una también gran seguidora que siempre nos aporta novedades semana tras semana Y que me encanta hablar con ella porque es una chica que sabe muchísimo de la actividad a nivel internacional Nos mira desde Venezuela, así que le mando un beso grande a ella Y por último Fernando Valverde, un burrero de años del Turf Que nos mira desde Uruguay, yo le mando un abrazo enorme, me gusta siempre ver sus anécdotas Y la verdad que es un gran seguidor y ojalá conocerte pronto Fernando Como les dije la semana pasada, les pido por favor A todos los que están mirando este programa y este momento en especial del Turf Joven Que me comenten aquí abajo en los comentarios Desde donde los miran y si todavía no se suscribieron Por favor les pido que se suscriban porque es una acción absolutamente gratuita Y a mí me ayudan un montón Seguimos con el programa Largaron, el clásico, América Asume la delantera por el lado exterior de la pista El 6 puro de Cuba, sacando ventajas sobre el 2 Folie Ninja Por el lado interior de la pista viene ganando terreno El 1 toque especial abierto lo hace el 3 Guapango Terero Más abierto viene corriendo el número 4 Paraná Cierra la marcha el 7 Intense For Me Están en la recta final, 600 metros para el disco Se juntan en lucha varios competidores El 6 puro de Cuba abierto el 2 Folie Ninja Busca por el lado interior el 7 Intense For Me Abierto corre Guapango Terero Quedó por el lado interior el 1 toque especial Últimos 400 metros de carrera Por el lado interior el 7 Intense For Me Saca clara ventaja sobre el 6 puro de Cuba El 2 Folie Ninja abierto el 3 Guapango Terero Últimos 250 metros Cerró la carrera el hijo de Fortify El 7 Intense For Me Estiró varios cuerpos de ventaja sobre el 6 puro de Cuba Pocos metros para el disco mirando hacia atrás Martín Valle, el 7 Intense For Me Varios cuerpos de ventaja que son 7 Sobre el 6 puro de Cuba Y cruzaron el disco Bueno Ricardo, qué victoria fantástica Sí, la verdad que fantástica Lo esperábamos, el potrillo andaba muy bien Había hecho una pasada espectacular Mejor tiempo que de carrera La partida igual el lunes Y bueno, nos sorprendió el hecho de que viniera un poquitito por adentro Porque a él le gusta correr más que nada un poquito más estirado Y bueno, cuando agarró la punta en la recta Sabíamos que no podía perder ¿Pensaron que iba a ganar tan fácil como lo hizo? No, no, te mentiría Si te dijera que, porque en realidad los pergaminos de Guapango Torero No hay que restárselo, ganador de grupo 1 Nada más que esa carrera, casualmente Lanchorena Nos tocó como sorteo el 22 Nos pegamos terronazos de todos lados Nos pegaban para un lado, nos pegaban para el otro Y entramos a 7 cuerpos nada más Entramos octavo a 7 cuerpos Y una gran carrera, porque es un caballo de 3 años, ese no hay Es un caballo de 3 años, corrió con todos de 6 Así que si bien nos daban 3 kilos, sabemos que kilos son medallas, ¿no? Era un caballo, ¿no? Sí, la verdad que muy feliz Muy feliz, es un pingazo Es recontra, parejo No tiene una carrera, gracias a Dios, regular ni mala Corre siempre bien Venía de tener un segundo guapiando ante Love the Races Y ahora se sacaron las ganas Sí, me hubiera gustado sacar las ganas con Love the Races también Que lo corre Leandro, que es un amigo, es una montamía también Y bueno, nos hubiera gustado ganarle a los dos Pero se dio así y bienvenido, por supuesto, el triunfo Caballo está inscripto, ¿no? En la serie de las estrellas Sí, sí, caballo está inscripto en la serie de las estrellas Este, y si Dios quiere, ahora el 7 de abril Corre una potranca que debutó ganando en 1200 Y vamos a correr el Ramírez también Incripto en la carrera ¿El caballo piensa que puede correr el Estrella Classic? ¿O correría el Estrella Smile? No, yo diría la Estrella Smile Más seguro, más seguro que Borre Pero lo decide todo Nico Lo que diga Nico, yo voy atrás de él El cuidador es él, decide él Yo puedo aportar algún bocado o algo, pero nada más O yo que también no puede llegar a la distancia que se hace en algún futuro Sí, tenemos alguna duda Pero en 1800 metros, muy tranquilo, seguro 1800 metros seguro, sí Bueno, felicitaciones a quien le quiere dedicar este clásico Ahí tiene la cámara de nuestro programa El Turf Se lo dedico a mi hermano Que siempre me está acompañando en la buena, en la mala Y bueno, toda la gente que me rodea Algunos amigos, otros que no vienen Ahora les mandaré el video Pero bueno, nos juntaremos para una comidita y disfrutar todos juntos Ahora queda el grupo 1, falta eso Sí, queda el grupo 1 Venimos G3, G2, ahora falta el grupo 1 Felicitaciones No, gracias a ustedes Chao, hasta luego Bueno Nico, qué barbaridad la de este caballo Sí, Vicky, la verdad que es muy bueno Perdón, el caballo la verdad que es realmente muy bueno El otro día me había quedado un poquito mal ahí con la derrota con la P-Raisis Porque por ahí nos había dado un poco el desarrollo, la carrera Lo habíamos esperado un poquito por demás Hoy la verdad que el caballo ganó espectacular Se desprendió muy fácil, ¿no? Con mucha solvencia Sí, tiene una aceleración tremenda Siempre lo que fue el caballo es eso Un caballo de velocidad y con un golpe de ritmo tremendo ¿Hubiese sido otra satisfacción haberse llevado la victoria ante el Up the Raisis? No, bueno, por algo el otro caballo no corrió Seguramente tendremos revancha de acá a mediados de año Quedan muchas carreras La verdad que el caballo mío creo que es realmente muy bueno Además es potrillo, es nuevo Sí, sí, está recién el caballo haciéndose en esta cancha Y como ganó hoy, la verdad que para correrle a cualquiera ¿Y vamos a seguir acá en la milla? Sí, sí, lo más seguro es que sigamos en la milla Después veremos, están las estrellas a mitad de año Veremos si encaramos el mail o el classic, 2000 metros Yo creo que es un caballo que como corre y con la aceleración que tiene Es capaz de llegar también Bueno, y una gran victoria Bueno, dedicale el triunfo aquí en Boquerán Dale gracias a este a todo el equipo de trabajo Que la verdad que se rompe en el alma uno acá Y la verdad que por eso salen las cosas Felicitaciones Gracias Largaron el gran premio Vicente Dupuy Grupo 3 de la escala internacional Asoma al frente por el centro de vista del 7 Votemos, acciona con pequeña ventaja sobre el 13 Personal Loan Por el lado de la entrevista queda el 2 Furioso Decano Cuarta ubicación para el 6 Kennedy Back A su costado exterior lo viene haciendo el 8 Billion A la par de este queda el 15 Más atrás el 16 Y software ingresan al primer recodo Van a dejar atrás el opuesto Con el 2 Furioso Decano como puntero Saca 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el 6 Kennedy Back A la par de este lo viene haciendo por el centro de vista del 8 Billion Más atrás queda el 14 Special Dubai Van a enfrentar el poste de marcatorio de los 700 metros Con el 2 Furioso Decano como puntero Saca cuerpo y medio de ventaja sobre el 6 Kennedy Back que se aproxima al puntero Y los participantes de esta carrera Hacen su ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes Domina el 6 Kennedy Back Saca ventaja sobre el 8 Billion En la 3 ubicación por dentro queda el 14 Special Dubai Por dentro viene haciendo el 2 Furioso Decano Desde el fondo del 7 Votemos Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera Con lucha por la vanguardia Luchando cabeza a cabeza por la primera ubicación El 6 Kennedy Back por dentro el 14 Special Dubai Más atrás queda el 8 Billion Pocos metros al disco Rendida lucha por la vanguardia Lo cruzan El 14 Special Dubai Pequeño ventaja su 6 Kennedy Back Más atrás el 8 Billion Y cruzaron el disco Maxi sigue rindiendo el tordillo Sí, la verdad que sí La verdad que tiene un corazón de fierro A pesar de sus 7 añitos La salud lo ayuda Así que muy contento Muy contento por el triunfo Y más que nada por él Que es un guerrero barro Guapió en todo momento ¿No? En toda la red Sí Desde que se Entrando al derecho Que se luchó con ese caballo Una vez que lo quebró No quería perder La verdad que no quería perder Pero la verdad que me llevó Me llevó el triunfo Porque en toda la carrera Vino muy cómodo Siempre de menor a mayor Y la verdad que de los 600 La raya Se puso para definir En todos lados Y era una carrera brava ¿No? Sí La verdad que él De la trayectoria que tiene Sobresalía Él tenía que estar En su buen momento Con su buena salud Y bueno La verdad que Robertito Lo puso 10 puntos Y se nos dio triunfo Para nosotros Maxi Dedicales tu podio ¿A quién vos quieras? Bueno Especialmente a mi familia Que son los que están Día a día Y están en las buenas y en las malas Hay Special Dubai Para rato entonces Sí, sí Ojalá que sí Ojalá que sí Felicitaciones Muchas gracias E por falar em saudade Onde anda você Onde andam seus olhos Que a gente não vê Onde andam seu corpo Que me deixou morto De tanto prazer E por falar em belé Largaron El clásico Farnesio Asume la delantera Por el lado exterior De la pista El 5 Doña Sorpresa Con pequeña ventaja Sobre el 2 Early Life Tercer lugar por dentro Para el 3 Chato Ranta En cuarta ubicación Viene avanzando por fuera El 6 Noche Plateada Luego lo hace abierta El 7 Lost Beach Por el lado de la pista Persecución de la puntera Último El 4 Noche Alta Y cruzaron el disco Bueno Johnny Que gran triunfo Hola Piki Buenas tardes Bueno La verdad que la yegua Es una yegua Muy regular La yegua Cuatro consecutivas Creo si no me equivoco Al hilo Bueno Así que La yegua como estive La yegua regular Y bueno Que siempre gana Ganó en San Isidro Ganó en la arena En el pasto Así que Siempre viene bien Siempre rinde ¿No? Ella siempre rinde De lo que es Como dijo Pela La verdad que es una yegua Con poco problema Que ella tiene Pero bueno Ella cuando estando bien La verdad que siempre Ella da al máximo Háblame del desarrollo Y el desarrollo Se hizo una carrera Bastante violenta Como lo habíamos esperado El número 2 Y la otra La de Leandro Que era el número 5 La verdad que Era una yegua muy rápida Y bueno Le dejé que disparen Un pedazo adelante Pero bueno Ahí antes de entrar A la recta Donde la busqué La verdad que siempre Me vi ganador Gran triunfo Y me imagino que Se puede seguir En estos clasiquitos En estos clasiquitos Rinde bien en la arena En ese pez y todo Sí, sí La verdad que como te digo Esperemos que quede bien No más Y que ella si estando bien Como te digo Siempre da Da al máximo De lo que ella Y este reciclito La verdad que la va a ganar muy bien Felicitaciones Johnny Gracias Pigi Bueno Roberto 4 al hilo Y va por más No, viste Se ha hecho Se ha hecho buena de vieja Sí, buena yeguita Una buena yeguita Que tiene unos cuantos problemas Siempre tuvo de potranca Pero ahora Esta yeguita Hoy ganó bien Hoy ganó bien Acá está más mansa Que en San Isidro San Isidro se enoja más Son nerviosos estos grippies Pero son buenos caballos 1.400, 1.600 Esa su distancia No, no tiene problema de distancia Esta tiene un problema respiratorio Un poquito Tiene un problema respiratorio Si no, esta puede correr más distancia Sí Y más distancia Corre un poquito más atrás ¿Y qué vamos a apuntar ahora? Venía de ganar el Fallow en San Isidro Ahora el Farnesio Y ella no corre muy seguido Pero ahora El mes que viene La carrerita que tenga La va a correr No sé si le alcanzará eso Grupo 1, grupo 2 Me parece que por ahora no Pero esta carrerita La va a ganar La va a ganar bien Hay que tenerla en trago Y sí Hay que tenerla así Bueno Gran victoria Para seguir en estos clasiquitos Como dijo Y después ver cómo rinde Gracias, te felicito por el programa Gracias Dedique este clásico a quien usted quiera ¿Eh? Dedique el clásico a quien usted quiera Bueno, a mi familia Largaron el clásico Eduardo Jara Sale rápidamente a hacer la delantera El 1A Ya caerán Pequeña ventaja Sobre el 2 Corona Blues Abierto Los vienen parejando El número 5 Humor Sabatino Recorrido a los primeros metros de carrera Abierto el número 5 Humor Sabatino Saca ventaja Sobre el 1A Ya caerán cerca del 2 Corona Blues Abierto Carrera número 4 Maranilo Descuentan ya los últimos 500 metros de carrera Con el 5 Humor Sabatino En la vanguardia Mantiene ventaja Sobre el 4 Maranilo Por dentro cargada Y el 1A Ya caerán más atrás el 2 Corona Blues Desde el fondo número 1 Santos Davos Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera 5 Humor Sabatino Acciona con pequeña ventaja Sobre el 4 Maranilo Que lentamente lo vienen parejando Pasa a comandar la tercera posición Para el número 2 Corona Blues Último 100 metros de carrera Se va afianzando en la vanguardia del 4 Va estirando la ventaja Pocos metros por el disco Si por el 4 Maranilo Con apreciable ventaja Sobre el 5 Humor Sabatino Y cruzólo al disco Bueno Juan Carlos Qué bien que ganó el caballo Muy bien Sí Sí Es un caballo muy corredor Bueno Las 3 carreras con el Pasto Las ganó las 3 Gran Pastero El otro día El caballo reprisó Hace mucho tiempo que no corría Había tenido una pequeña lesión Ahí Y bueno Volvió y reprisó en Palermo Ahí Se terminó de poner Y bueno Habíamos hablado con los propietarios Y con Juan y Roberto De que el caballo Para mí es Terrible Pastero Bueno El caballo hoy lo ratificó Y hizo todo muy bien ¿Cómo fue el desarrollo? No Un desarrollo fácil Porque el desarrollo Antes de la carrera Era bastante claro Porque El número 5 Es un caballo que tiene velocidad Yo sabía que seguramente Ese caballo se iba a ir para adelante Y bueno Mi caballo es un caballo pronto Pero tampoco Es para sacarlo Ponga y ponga De arranque Lo dejamos acomodar De menor a mayor Y ya temprano Ya lo tenía medido Y ya Ya se veía que temprano El caballo iba a ganar ¿Qué futuro le ven al caballo? Bueno Seguramente irá a seguir corriendo Ahora De ahora en adelante Tiene que correr Un carrera un poco más picante Seguramente le van a poner Un poco más de esquilo Si es que corre algún Handicap más Y bueno El futuro Seguramente Será Si el caballo sigue Como hasta ahora Y sigue evolucionando Y corre los grandes premios ¿Cómo es el caballo? ¿Cómo es? Un caballo muy corredor Que tiene mucha clase Un caballo probablemente Para la vuelta Pero bueno Roberto y Juan Decidieron dejarlo en la recta Porque el caballo por ahí Cuando lo trabajábamos de codo Por lo general No quedaba bien de sanidad Y por eso decidió Bajarlo a la corta Caballo muy rendidor Muy rendidor Sí Toda carrera buena Buen caballo Juan Carlos Díganle este clásico A quien usted quiera No Como siempre A la gente que trabaja Con nosotros en el estudo Y a los amigos Y a la familia Y siempre a la gente Que acompaña Que está constantemente Con uno Felicitaciones Gracias Bueno Diego Gran caballo este Sí Es un caballo bueno Siempre lo tuvimos por bueno No lo acompañó la sanidad Pero bueno Desde el momento De que llegó al estudo Sabíamos que era un caballo Interesante No tuvo suerte La verdad que fue un caballo Hasta ahora No tuvo la suerte De estar nunca sano Sano Y ahora recién Está volviendo una lesión Pero bueno Empezó a dar Alegría A lo que nosotros Siempre creímos del caballo Cristian Una gran victoria De cara A las próximas carreras Importantes Que se le pueden presentar Sí Una gran victoria Y es como dijo Diego El caballo se está recuperando Y siempre le tuvimos Muy mucha fe Y lo está rectificando De a poco Y creo que vamos a estar Frente a un gran ejemplar ¿Cómo es? ¿Cómo es el caballo? No El caballo Es caballo con mucha clase Como te decía recién Chupi El caballo ayuda mucho Tiene mucha clase Pero bueno Es caballo limitado Por la sanidad Si no es un caballo Que seguramente estaría corriendo Las carreras importantes Las hubiese corrido De potrillo Pero no en esta distancia Un caballo para más distancia Si vos te fijás No es un caballo pronto abajo No es lento Es un caballo que viene Encima de la carrera Pero es un caballo Que va a sacar Que va a sacar Que va a sacar dos o tres cuerpos abajo Una carrera Un lote Bravo Estaba ya Caderán Santos Davos Humor Sabatino Que mueve la carrera Si Son caballos muy corredores Caballos que siempre Han animado carreras De esta distancia Pero bueno Siempre Tuvimos un concepto De caballo Para correr carreras De este tipo Y capaz que un poquito Más picante Pero bueno Le faltaba Estar poniéndose Y todavía no está A 10 puntos El caballo Cristian ¿Y lo van a probar En una carrera con codo O lo van a mantener Acá en la recta? Y hoy por hoy Está en la recta Y eso lo va a decidir Pela Y pienso que es un caballo Para la distancia Correría igual Que lo que corre Mil metros Pero bueno Lo tienen que acompañar La sanidad Que fue siempre su problema Bueno ¿Qué quiere decir algo? Bueno, nada Quiero nombrar también A la propietaria Rosana De este caballo Nosotros damos Representación de ella Que hace un esfuerzo Grande Por mantener estos caballos Y la verdad Que estos triunfos Ayudan a uno A tomar la O sea A tomar más ganas De seguir apostando En esta actividad Que si bien está diezmada Es un esfuerzo día a día Con la situación del país Bueno Caballo Estamos a marzo Acaba de ganar Una linda carrera Como dicen No está con los 10 puntos Todavía Así que si la sanidad Lo acompaña Seguramente sea Un esemplar Que lo podemos ver En las grandes carreras De los próximos meses Sí, no tengo duda Que así va a ser Y ya que estamos Le mando salud Un saludo a Rosana Martín Y a todos los de Chico Carlos Que es un gran grupo Felicitaciones Diego Felicitaciones Muchas gracias Gracias a ti Largaron el handicap En Rey Suello Sale rápidamente Hacia la delantera El 7 Kibler Saca ventaja Sobre el 9 Tex for Sale Se viene arrimando El número 2 Lemoro En línea con el número 1 Evo Revoltoso Decorido a los primeros metros De carrera Pasa Comanda la prueba El número 2 Lemoro Saca ventaja Ya los últimos 300 metros de carrera Con el número 2 Lemoro En la vanguardia Pequeña ventaja Sobre el 7 Kibler abierto el 9 Tex for Sale Por dentro se manda el número 1 Evo Revoltoso Descuentan ya Los últimos 120 metros de carrera Abierto Pasa a comandar la prueba El 7 Saca ventaja Sobre el 2 En larga tropezada El 9 Pocos metros Para el disco Si para el 7 Kibler Con apreciable ventaja Sobre el 9 Tex for Sale Y cruzó Lo del disco Bueno, Lauti Doblete Y un triunfo fantástico Con Kibler Si, bueno Piqué Muchas gracias por la nota Doblete Si, me gustaban los dos caballos Le tenía fe a los dos Andaban muy bien Y bueno, nada Este caballo Básicamente me gustaba Y se merecía una victoria Así Guapió en todos lados Si, es un caballo muy guapo Es más Hasta ha corrido 1.2 Ganó 1.2 Pero bueno Esta carrera de la recta Siempre le vienen bien Porque se hacen ligera Y el para arriba Donde los otros merman un poquito El para arriba tiene potencial Y sabemos que es guapo Brinda también en San Isidro Acá 1.000 1.2 1.100 Hace las cosas bien Si, ha corrido en todas las canchas Ha corrido acá Ha corrido en la chiquita de San Isidro Ha corrido en el pasto de San Isidro Ganó en todas Así que tiene mucha calidad Hace todo lo de los caballos buenos Y creemos que va para más Siempre demuestra un poquito más ¿Van a bajarlo a 1.000? ¿Lo van a mantener acá? No, y está corriendo siempre 1.000 Dio esta casualidad De que hoy había este handicap de 1.100 Que le venía un poco mejor Pero básicamente está corriendo en las de 1.000 Tanto acá como en San Isidro ¿Con qué desarrollo se esperaban? No, bueno Esos 100 metros por ahí le ayudaban Un poquito más al caballo Que es un caballo pesado Y por ahí se iba a hacer Un desarrollo rápido Y el caballo para arriba Tiene un potencial bueno Que era de aprovecharlo Pero bueno Pensamos que corrió un poquito más tranquilo Pero decidió venir corriendo cerca Lo dejé Donde él venía cómodo Y para arriba donde lo busqué Tenía mucho resto Buen triunfo Sí, sí, es buen caballo Bueno, lo ha demostrado Lleva 4 carreras al hilo Segundo Nunca Una sola vez que largó mal Se cayó al marcador Pero toda una campaña muy corta y buena Y siempre un poquito mejor Así que yo creo que va para más Tenía mucha fe, ¿no? Sí, sí, me encantaba Me encantaba Y lo quiero mucho al caballo Me ha dado muchos triunfos Y él hace todo bien Entonces es mucho más fácil La gente te mandó muchos saludos Por la nota que hicimos la semana pasada Sí, estuvo buena Estuvo buena Muchísimas gracias Y bueno, nada Esa nota ayuda Motiva Y nada Que la gente sepa un poco más de nuestra historia Eso es bueno también No, gracias a vos, Lauti Y bueno, dedicale este hándicap A que posgui Sí, bueno Básicamente como lo dije hace ratito A Juan Márquez que no vino Que es el entrenador Que siempre me confía los caballos Y a toda mi familia Tanto a mi señora Y a mi hijo que están acá Como a mi familia de Córdoba Felicitaciones Gracias Vámonos Vámonos N conversation No, porLet不會 hay en elmore faded Número a ti No, por no No, pero no No, no Incisiones Porque No, no No, no No, no No, no No, no Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Hola Tommy, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo bien, con suerte Contame, ¿cómo fueron tus inicios en la actividad? Bueno, yo arranqué en el estudio de mi abuelo, trabajando de peón Y bueno, empecé la escuela de Joaquín Rosario, empecé variando Y bueno, después corría y trabajaba de peón en Rosario hasta que me erradiqué acá Hablame de tus raíces, de dónde sos, cómo está conformada tu familia Bueno, nosotros somos de Rosario, tenemos mi mamá, mi hermano, mi papá, mi abuelo Y bueno, mi abuela que nos dejó, pero bueno, ella también estaba con nosotros ¿A qué edad empezaste a montar los puras sangres, los caballos? A los 16, empecé a variar los puros en Rosario, me dieron el permiso de la escuela de allá ¿Y cómo fue? ¿Qué fue la sensación que experimentaste en esas primeras montas? Y la velocidad cambia, mucha diferencia de un caballo a otro, así que eso fue lo que más me sorprendió ¿Y cuándo arrancaste a correr? ¿Cuándo fue tu primer carrera? Mi primer carrera fue en noviembre del 2020, post pandemia Debuté en un handicap con un caballo de Néstor Bortulé, un Pembe Sabana, así que un caballo muy importante para mí ¿Y en Rosario? ¿Cómo fue tu campaña allí? Lindo, costaba, por ahí metíamos alguna, pero siempre trabajando, como siempre ¿Cómo es correr ahí en el interior? Es lindo el interior, es lindo El interior nos dio todo, nosotros yo creo que la mayoría de los jockeys nos hacemos allá Y les debemos todo al interior 21 de diciembre del 2022, un día muy especial Sí, la verdad que sí, la verdad que sí Fue donde todo comenzó de nuevo ¿Qué significó haberse recibido y todo lo demás? Muy contento, muy contento por... Más que nada por mi familia, que ellos fueron los que me apoyaron siempre Cuando tuve ganas de volverme y todos, fueron ellos los que estuvieron firmes ahí, alentando ¿Y qué recordas de tu paso por la escuela? Todo, la verdad que yo me acuerdo casi todo, las enseñanzas del profe de gramática Me acomodó muchísimo él, él me acomodó muchísimo y le agradezco una banda Bueno, y ahora, ¿qué análisis haces de tu presente de estos años? Yo creo que es un análisis bueno, nunca bajamos los brazos, siempre trabajamos Pero bueno, yo creo que uno cuando se inicia en esta actividad es lo que tiene que tener presente Que el trabajo, la humildad es lo que tiene que estar siempre ¿Quién es tu referente acá, en la actividad? Me gusta mucho Monasterolo, yo lo sigo mucho a él y Calvente Yo creo que me guío un poco más por ellos, pero no me quedo solamente con ellos Siempre miro un poco de todo, de todos los compañeros Volvemos acá, tu llegada a Buenos Aires Decime, ¿y quién te impulsó a venir acá? Mi familia, mi familia, el tour en Rosario se estaba poniendo un poco flojo Así que bueno, siempre el sueño estuvo de estar acá, pero por miedo, por otras cosas Nunca arrancábamos, y tuvo ese empujoncito y nos vinimos ¿Fue difícil la decisión, el venirse? Sí, muy difícil, muy difícil La verdad que cuando uno se aleja de la familia siendo chico, cuesta ¿Qué sentías? ¿Qué sentías en esos primeros días acá en Buenos Aires? La verdad que miedo, inseguridad, incertidumbre, no saber Siendo tan chico, a veces decir, me tomarán para la joda o no ¿Quién te recibió acá? Bueno, yo caí en el estudio de Acosano y con su familia Que la verdad que yo con ellos tuve una familia acá Porque siempre estuvieron, me aconsejaron La verdad que estuve muy agradecido con ellos porque no me dejaron solo en ningún momento Bueno, tu triunfo, después de haberte recibido como jockey, se hizo esperar, ¿no? Sí, tres meses Tres meses Se hizo duro Y bueno, lloraba, lloraba porque no podía ganar Y luego me decía, aguantá que ya van a llegar, aguantá que ya van a llegar Y bueno, llegó Fue un desahogo, ¿no? Sí, sí, fue, me saqué un peso muerto encima ¿Y qué recordás de ahí? ¿Qué te levantaste ese día? ¿Qué es lo que recordás? ¿Tenía fe en el caballo? Sí, una fe ciega, venía a entrar segunda conmigo Y bueno, la verdad que la esperanza estaba y la fe Pero siempre había esa duda porque decía, no puedo ganar, no puedo ganar Pero bueno, se dio ¿Y el post-triunfo? ¿Cómo fue? ¿Estaba la familia, los amigos? Amigos, amigos, bueno, mi familia la tengo lejos Pero estuvieron mis amigos, los dos o tres pocos que siempre tuve Siempre estuvieron ahí, en los buenos y en los malos Son los dos o tres que tengo ¿Cuál es tu ilusión? ¿Cuál es tu objetivo a corto plazo? Yo creería que recibirme yo, que el objetivo por ahora, como todo aprendiz ¿Cómo te encontrás en la actualidad? Me encuentro bien, corriendo casi mayormente todos los días Pocas o muchas montas, yo creo que correr todos los días ya es un logro importante ¿Cuáles son tus características? Yo creería que soy trabajador, que soy un chico tranquilo, que no tiene problema A veces un poco impaciente, eso me juego en contra Pero después, todo lo que hace falta, digamos ¿Impaciente en qué sentido? Y soy muy impaciente para correr atrás Me cuesta un poco, en eso me juego mucho en contra Pero después trato de hacer caso siempre ¿Te gusta correr adelante a vos? Sí, siempre, seguro Si hay caballo, adelante Sí, adelante Bueno, ¿qué significa el turf para vos? El turf es todo para nosotros Nosotros vivimos y comemos gracias al turf De toda nuestra vida, porque mi papá fue choque Así que yo creo que el turf es parte de nuestra vida, ya incorporado Sin el turf no seríamos nada ¿Cómo es un día a día tuyo? Y levantarse temprano, trabajar, ir a trotar y después correr y comer y descansar Todos los días igual ¿Cuál fue el mejor caballo, llego a que hayas corrido hasta ahora? Es que es difícil Yo creo que los corrí en Rosario Pero los dos mejores que corrí fue Pembe Sabana y Red Surge Que ese Red Surge yo lo tenía de peón también Fueron los mejorcitos ¿Y por qué? Porque marcaron mucho en mí Marcaron mucho en mí y eso Son de gente amiga aparte Y siempre se encariña uno con los caballos que son de amigos ¿Cuántos años tenés? Veinte Ah, tenés mucho por redando Sí, bastante ¿Y cómo es el ambiente acá? ¿Cómo te llevas con los demás joque y con los colegas? No, me llevo bien No soy de tener problemas con nadie Así que... Y si algún colega viene y me explica, me enseña por ahí Siempre trato de escuchar y eso, no soy complicado Todo se incorpora Sí, sí Muchísimas gracias por tu tiempo Bueno, ahora vas a correr en unos minutos, te agradezco mucho Bueno, y se va a cumplir un año de tu primer triunfo Un año, sí, en marzo Ahora ya en estos días, creo ¿Mañana? Mañana, un año ¿Pasó rápido todo? Sí, la verdad que sí Fue un año que pasó volando Tomi, mandale un saludito aquí a la cámara, a quien vos quieras Nuestra cámara del Tour for Bueno, un saludo para toda mi familia Que siempre me apoya Y para todos los cuidadores que están día a día brindando sus caballos ¿Tenés fe para hoy, para esto? Sí, obvio, siempre, todas las carreras Bueno, muchas gracias y lo mejor No, gracias a vos Largaron El premio Capo Máximo Asume la delantera por el lado interior de la pista El número 3 Aragira viene ganando terreno por el lado exterior El 5 Guitarra cautiva Abierta lo viene haciendo en busca de la vanguardia El 8 Salita descontado los primeros metros de la prueba En la delantera por el lado interior avanza El número 3 Aragira Pequeña ventaja sobre el 8 Salita que ya la viene igualando por el lado exterior Cerca corre el número 5 Guitarra cautiva En la cuarta colocación Viene avanzando por el lado interior de la pista El número 2 Miami Heat Faltando ya 450 metros para el disco En la punta del 8 Salita mantiene ventaja Sobre el número 3 Aragira La tercera ubicación por fuera Para el 5 Guitarra cautiva Viene descontando terreno por el lado interior El número 6 Segundita Indy Faltan ya 300 metros para el disco Se va afianzando la delantera El 8 Salita Estira varios cuerpos sobre el número 3 Pocos metros para el disco Se impone el 8 Salita Apreciable ventaja Sobre el 3 Aragira Y cruzaron el disco Bueno, luego de unos meses En inactividad Volvimos Y se llevó una gran victoria Facundo Coria Bueno, Facu ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Piqui Todo bien, gracias a Dios Bien Bien en un aspecto que Después de volver De una rodada tan importante Y bueno Y obtener un triunfo Es algo muy importante Que por ahí no tiene palabras ¿Qué significa en lo personal Ya dar el Arrancar con el pie derecho? Bueno, es algo muy importante Bueno Gracias al apoyo de todos los cuidadores A Darío A Periga Que me da un apoyo Muy grande Porque volver así Y hoy me puso 3 caballos Para correr Así que Muy muy contento Y a todos en general A todos los cuidadores Que me dan apoyo Fueron unos meses duros ¿No? Sí, la verdad que sí Fue un golpe Muy duro Más Por el problema Que tuve en el brazo Que no sabía Si lo recuperaba O no lo recuperaba Así que Bueno Pero gracias a Dios Lo recuperamos ¿Qué pasó en el brazo? Mira Tuve un golpe Y por ahí Había pellizcado A la altura de la quinta Y sexta vértebra cervical Por ahí me pellizco Un poquito la médula Eso me quitó La movilidad Del brazo izquierdo Así que Había perdido la movilidad No tenía No tenía brazo Una palabra Así que bueno Y a medida que fue pasando El tiempo Se fue desinflamando Ese golpe Y bueno Y fui recuperando Y kinesiología Igualmente sigo Yendo a kinesiología A recuperar El 100% En el brazo ¿Quiénes estuvieron con vos A tu lado En esos días Luego de la rodada Que ya estábamos A fin de año Has tenido un año fantástico ¿Quiénes fueron Los que estuvieron con vos? Bueno Mariana Ella Fue el brazo derecho Que estuvo a la par mía Tuvimos 10 días En En Terapia Y ella Pasó el 24 conmigo Así que A ella le debo La gran compañía Le debo todo Una compañera Una pareja Sin palabra Así que bueno Muy agradecido Por todo Con ella Después Bueno El apoyo De mi familia También Mis viejos Que están en Córdoba Así que el apoyo De todos ellos Y bueno Y las amistades Que tenemos En el circo Que nos rodea ¿Se hicieron largo Los meses? Al principio Más o menos Ahora este último tiempo Por ahí Se hace un poquito Más largo Porque a medida Que vos te vas Sintiendo bien Es algo que Te da fuerza Como para seguir Pero a la vez Si hace largo Así que Este último El último mes Por ahí ¿Contento? Muy contento Facu Felicitaciones Y ojalá que Que sigas así Que tengas un año buenísimo Muy agradecido Muy agradecido a ustedes Continuamos con los saludos Juan Pablo Rocha Figueroa Nos dice Que nos mira desde Uruguay Le mando un gran abrazo A él Y a todo el público Uruguayo Que siempre Me brinda mucho cariño Cada vez que voy allí Y a través De la pantalla De YouTube Posteriormente Alejandro Ledesma Que nos mira desde San Jairo de la Frontera Entre Ríos Un gran abrazo Para él Seguimos con Santi Que nos dice Que nos mira desde Santiago del Estero Un gran abrazo Para él Y ojalá Pronto Estar ahí Cubriendo Las mejores carreras Del Hipódromo 27 de Abril Alberto López Que nos mira desde Paso de los Libres Corrientes Un gran abrazo A todo el turf Correntino Tengo familia De allí Así que Tengo un gran cariño Por Corrientes Y por último Cristian Andino Que nos mira desde La Cera Santa Cruz Un gran abrazo Para vos Cristian Largaron El premio Vico Icon Sale a hacer La delantera Rápidamente Por el lado interior De la pista El número 1 Le va a entablar Lucha El puntero Abierto El número 3 Replica En la tercera ubicación Abierto Se viene desempeñando El número 5 Farchi En la cuarta ubicación Y expectante Viene corriendo El 4 Russian Sindar Cierra la marcha Por dentro El 2 Chicago Bomb Participantes Del premio Vico Icon Vuelcan el codo Y van a hacer El ingreso En la recta final 550 metros De carrera En la vanguardia El número 3 Replica Pequeña Las ventajas Sobre el 5 Farchi Que lo viene Haciendo abierto En la tercera ubicación Abierto Viene corriendo El número 1 Pisen Un Descuentan Ya los últimos 350 metros De carrera En la vanguardia El 5 Farchi Pequeña Las ventajas Que viene dominando Sobre el 1 Pisen Un Que lo viene Haciendo abierto Entre ambos Ellos Se viene desempeñando El número 3 Replica Descuentan Ya los últimos 150 metros De carrera El número 5 Farchi Logra dominar Con ventaja Sobre el 3 Replica Lo hace abierto Por dentro Queda el número 1 Descuentan Ya los últimos 120 metros De carrera El número 5 Farchi Corre firme La vanguardia Pocos metros Para el disco Alegría Para Hugo Pereira Y la ciudad De Río Cuarto Y cruzaron el disco Contenme un poquito El desarrollo De la carrera Bueno Buenas tardes La verdad que Se hizo todo muy fácil Un poco de corredor Corre el adelante Lo salió en la pelea Un poquito Pero él siempre es fácil Lo vinieron en pareja Y él Yo sé que siempre Tiene un flestito más Y bueno Lo saco Relucido Y después los 200 Y saco una clara ventaja Néstor Cuando venía en el desarrollo Parece que te iba a estar Para el 1 Y bueno Moviste un poquito Lo hiciste cambio de mano Y te sirvió Para poner La chapa de ganador Sí, la verdad que sí Un caballito muy noble Que lo conozco Y bueno Por suerte Hizo todo bien Y la verdad Que lo demostró hoy Porque él es ganador de dos adentro Y bueno Eso pesa mucho Y lo demostró acá también Un caballo útil Que va a salir Para más distancia Sí, la verdad que sí Tiene poquitas carreras Y bueno Un caballito sano Hace todo bien Y es corredor Néstor ¿A quién le querés dedicar el triunfo? Bueno Muchísimas gracias Largaron el premio Lo esencial Sale a hacer la delantera Por el lado exterior de la pista El número 4 Francela Le va sacando las ventajas Al número 5 Rusita Ninja Que lo viene haciendo abierta En la tercera ubicación Por el centro de la pista Viene avanzando El número 3 Rey Atlántico Han recorrido los primeros metros De la prueba En la vanguardia El 3 Rey Atlántico Accionando con ventaja Sobre el número 4 Francela Que lo viene haciendo muy abierta En la tercera ubicación Por dentro Se viene arrimando El 2 Hawái Almoida Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera Va a haber lucha En la vanguardia Entre el número 4 Y el 2 Que luchan cabeza a cabeza Por la primera ubicación Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera El 4 Corre firme En la vanguardia Pocos metros para el disco Se impone el 4 Francela Con Martín Montoya Apreciar la ventaja Y cruzaron el disco Martín Se acaba de disputar La decimosexta carrera Premio Lo esencial Contrame un poquito De De Francela Hola Muy buenas tardes Mariano Y bueno La verdad es que una yeguita De que salió acá De la redonda Ya demostraba ya Que anduvo muy bien En la semana Se ve y bueno Y En la gatera Estaba esperando Y de que Solte una suelta Ahí nomás Se puso a correr con ella Martín Desde que largaste Hasta el disco Le buscaste el desarrollo Primerita Segunda Ahí siempre en el lote Sí, sí, bueno Yo tampoco Me quise apurarla Porque ya había Ya había soltado bien Y bueno Lo único Que venía reneando Hacia adentro Viste Para adentro Y bueno Y lo que hice yo Lo que quería más Era Corregirla Porque ya venía bien Como Y bueno Lo más importante es Martín Es un triunfo Que tenés toda tu familia Hoy tenés tus hermanos Tenés tu mamá Tenés tu papá Sí, sí La verdad es que vinieron Apoyándome No solamente hoy Todos los días Yo estoy en Buenos Aires Solo con mis señores Y bueno Se dedico a ella también Que me está haciendo El aguante de allá Largaron El handicap Jacinto Rafael Ortiz Sale a marcar La delantera Rápidamente Por el lado interior De la pista El número 2 Marenubium Le va sacando Cuerpo y medio De ventaja El competidor Número 4 Light Trigger Que lo viene haciendo abierto En la tercera ubicación Por dentro Queda muy cerca El número 1 Don Galeón Viene cerrando la marcha El competidor Número 4 Han recorrido Los primeros metros De la prueba En la vanguardia Lucas Jesús Noriega Cobian Con el 2 Marenubium Recta final Del handicap Jacinto Rafael 350 metros de carrera En la vanguardia El 2 Marenubium Que enseña el camino Es pequeña la ventaja Que viene dominando Sobre el 3 Que lo viene emparejando abierto Por dentro Queda el número 1 Don Galeón Y más abierto Viene corriendo el 4 Descuentan los participantes Los últimos 200 metros De carrera Va a haber lucha En la vanguardia Entre el número 3 Lea Freguar Por dentro Insiste el número 2 Marenubium Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera El número 2 Marenubium Pequeña la ventaja Sobre el 3 Lea Freguar Que lo viene haciendo abierto Pocos metros Para el disco Abierto Domina El 3 Lea Freguar Con apreciada ventaja Sobre el 2 Marenubium Que queda segundo Por dentro Y cruzaron el disco Cristian Se acaba de disputar El Handicap Jacinto Rafael Ortiz Conteme un poquito La carrera Buenas tardes ¿Cómo te va? La verdad que Salió Soltó bien el caballo Dejé disparar Al 2 Que era la contra Era Tenía el favoritismo Y El de Paulini Por ahí Arrimó un poco Y cuando vi Que ya no lo pude seguir Antes del 2002 Ya lo dejé al mío Que vaya a buscar la carrera Y respondió bárbaro El caballo En todo momento Siempre tuvo Respuesta Y La verdad que Salió todo muy bien Cristian ¿El desarrollo Cómo venías? Siempre lo trajiste En medio del lote ¿Y atrás? Tercero Segundo Tercero Ya Como te dije Antes del 2002 Ya lo puse segundo Y antes de entrar el codo Ya Ya lo puse Para que vaya a definir la carrera Cuando moviste Se terminó la carrera Y se agarraron a palo Con Luca Y bueno Y tuviste la suerte De poner la chapa Exactamente Por suerte De hacer una diferencia Ahí por los 400 Y con eso Y con eso llegó El caballo Cristian Como le dije A tu hermano Martín Hoy es una satisfacción Grande Que venga tu mamá Tu papá Así es La verdad que Muy contento Bueno Salió Gracias a Dios Ya está La tarde Más no se puede pedir Y bueno Justo el premio Facinto Que justo entró El cuarto Estuvimos charlando Un rato Y se me cruzó Pensado ganar Y dedicarse a él Bueno ¿A quién le dedicas En verdad A él A mi familia Que está ahí Apoyándome Que estamos bien Hace dos semanas Que volví a Córdoba Y este año Voy a estar por acá Bueno Cristian Lela Tour Te desea lo mejor Y que sigan los triunfos Así Muchísimas gracias Bueno amigos Hasta aquí El programa De esta semana Espero que les haya gustado Como siempre Les agradezco enormemente Por verlo hasta el final Y me quedaron Un par de saluditos Vamos a decirlos Y les mando Un abrazo enorme A todos ustedes Y ya nos vamos a ver El próximo martes Un abrazo grande Para Sebas Que nos mira Desde Trinidad Flores Uruguay Mucho público uruguayo Que siempre está apoyando Este programa Así que te mando Un gran abrazo Sebas Luego Un gran amigo Carlos de Banfield Un gran abrazo Para vos Charlie Sabés que Siempre Tenés muy buena onda Con nosotros Así que Te mandamos Un gran abrazo De todo el equipo Del Turf Coven Y por último Un amigo de Whatsapp Que me escribió Que me pidió Un saludito Fabio Un gran abrazo Para vos Fabio Querido Y para todo el público Turfístico De Santiago del Estero Que siempre está Apoyando Así que Nos vemos la próxima semana Muchas gracias por todo Y nos estamos viendo Con mucho más Del Turf Coven Abrazo enorme Chau 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 chau